Desde las 3 y media, San Lorenzo y Boca Juniors se enfrentan por la fecha 7 del torneo de la Liga Profesional de Fútbol. El partido que cuenta con el arbitraje de Fernando Espinosa se puede seguir por TNT Sports. Es un clásico especial el que disputan ambos equipos en el nuevo gasómetro, del Bajo Flores. Más allá del duelo futbolístico, cada uno viene de atravesar días agitados por conflictos internos. En el caso del ciclón, perecería un hecho que Matías Caruso, el hasta hace unas horas encargado de la coordinación de fútbol, se despedirá el próximo lunes de su cargo. Según trascendió, el exdefensor habría tenido varios cortocircuitos con la dirigencia por el tema de la llegada de los refuerzos y no continuará en su puesto. Además, habrá que ver qué decidirá Sebastián Torrico con respecto a su futuro en San Lorenzo. El histórico arquero es titular hasta tarde después de tres encuentros, pero el club mantiene una deuda con él y también es posible que se aleje de la institución en la que es ídolo. En lo que tiene que ver con lo futbolístico, el DT Rubén Darío Insúa juega con su esquema 5-3-2, que tiene a Ezequiel Cerruti y a Adam Valleiro como las principales armas de ataque. En el otro costado está Boca, que viene de quedar eliminado de la Copa Libertadores tras la derrota en los penales ante Corinthians. Una caída que detonó problemas entre las caras del Consejo de Fútbol que conduce Juan Román Riquelmi y Sebastián Bataglia. El hoy ex-entrenador ceneise fue cesanteado de su cargo y un trío está a cargo de los próximos partidos, Hugo Ibarra, Leandro García y Mariano Elrom, quien estuvo en los cuerpos técnicos de Miguel Ángel Russo y del máximo ganador de títulos como jugador. Más allá de la salida de Bataglia en la jornada del viernes salió a la luz una noticia que generó ansombro en su primera práctica de fútbol. Ibarra sacó del equipo titular a Carlos Izquierdos, capitán y uno de los referentes del plantel. Esta decisión desató una ola de rumores sobre una pelea el día previo del partido por la Libertadores, que obligó a las partes a tener que aclarar lo sucedido. El primero en hacerlo fue Jorge Bermúdez, el consejo de fútbol. Dijeron que nosotros sacamos a Izquierdos, que hubo problemas con el cuerpo técnico y el jugador. Carlos Izquierdos está a disposición del cuerpo técnico, se va a concentrar y el cuerpo técnico tomará la decisión de poner en cancha a los que pretenda. Hay un tridente técnico que toma las decisiones, confesó el ex-defensor colombiano. Por su parte, el Cali utilizó sus redes sociales para dejar un mensaje a los fanáticos de Boca. En 15 años que juego al fútbol, jamás tuve un problema con alguien. Comenzó el relato del marcador central, en el que hizo referencia a lo sucedido el año pasado tras la eliminación en Brasil por la Libertadores. No crean todo lo que se dice. Si acepté quedarme hasta diciembre fue solamente porque quería ganar la copa. Y lo mismo corre para mis compañeros. Una pena que no se dio, pero no me quiero ir y que pienso cosas que no son. Relato Izquierdos En lo que tiene que ver con el once inicial, hay dos cambios con respecto al equipo que arrancó el duelo ante los brasileños el pasado martes. Juan Ramírez ingresa por Ezequiel Ceballos y la mencionada salida de Izquierdos que le dejó su lugar al peruano Carlos Zambrano. Y bueno chicos, sin nada más para decir, os dejo con el relato del partido. Nos veremos la próxima. Chao. Hay gol de Boca, lo hizo Rojo, centro, cabezazo de Rojo, gana Boca 1 a 0. Gol de San Lorenzo, lo empata Gai en el minuto 38. Boca y San Lorenzo empatan 1 a 1. ¿Por qué Marcelo? Porque se quedó la defensa de Boca, porque falló Zambrano. Gol de San Lorenzo está más acorde con el desarrollo del partido. Hay gol de San Lorenzo, lo hizo Mercau ante un grosero error defensivo, grosero, eh. Grosero de advíncula, la van a revisar la jugada, pero hay gol de San Lorenzo, la están revisando ahora, la van a chequear. Grosero lo de advíncula, eh. Tétrico lo de advíncula, lo que estamos viendo de él, la pelota que se mete en el primer palo, eh. Le decía yo a Lerner en este relato que hacemos por Rojo y que decimos no puede estar jugando tan mal el circuito con el peruano, el de advíncula Zambrano y Mercau marca cuando están chequeando, Mercau marca el segundo gol para San Lorenzo Marcelo. Sí señor, un desastre en la defensa de Boca por el lado de los peruanos. El árbitro que ni revisa o sí revisa una falta previa a un jugador de Boca, Varela, si no me equivoco, que está tendido con un corte en el pie y muy dolorido. Lo van a llamar del VAR posiblemente. Me escucha, Lorenzo. Cabezazo de San Lorenzo lo hizo Vareiro, pero son boludos. No marca nadie en Boca. Con qué libertad llegó Vareiro para cabecear, volvieron todos desde Rojo hasta advíncula, advíncula, por el amor de Dios. Y en el área chica Rosy la vio venir, Rosy la vio venir. Era increíble Boca, lo tenía arrinconado a San Lorenzo en la primera salida. Durmieron todos, San Brano, advíncula, Rojo, Rosy, todos. Durmieron una gran siesta lo de San Brano, lamentable. ¿Cómo San Brano va a jugar por Izquierdo 2? ¡Dejate de joder! ¿Cómo San Brano va a jugar en el lugar de Izquierdo 2? Está más gordo que yo. Y el cabezazo ahora que mete Vareiro. Mientras duerme Rosy, mientras duerme Rojo, mientras duerme el fondo de Boca. San Lorenzo 2, Boca 1, llámalo a Cormilloc para que pueda poner en dieta algunos gorditos del fondo de Boca que no tienen para reaccionar. Como el caso de San Brano. Increíble cómo le gana en la espalda a San Brano. Increíble cómo se mete el jugador de San Lorenzo. Increíble cómo cabecea solo después Vareiro. La verdad que la defensa de Boca no tiene perdón. Le van a dar penal a San Lorenzo. De vuelta una chiquilinada de rojo como contra el Corinthians. Pone la mano en una jugada, como dice Marcel, totalmente intrascendente. Están revisando el penal. Puede haber penal para San Lorenzo. El Bar es protagonista nuevamente de una acción infantil. De una acción que porque estamos en tu espacio voy a respetar el vocabulario. Pero si estamos en el espacio de Boca de selección diría una jugada boluda de rojo. ¿Cómo va a ser eso rojo esa chiquilinada? Hay tiro libre. Van a marcar penal para San Lorenzo. El Bar es protagonista. El Bar es protagonista de vuelta. Allí están. A Boca le queda la esperanza de Rossi. Y a ver qué es lo que está viendo el árbitro. Pero si la mira, la mira. Y lo llamaron. Ahí viene el árbitro. Ahí viene el árbitro. Ahí viene el árbitro. Presionado por la gente. Va a marcar penal para San Lorenzo. Marcó penal para San Lorenzo. Marcó penal para San Lorenzo. Y lo van a molestar a rojo. Otra vez rojo. Basta rojo de hablar. Manotazo infantil de rojo. Y el Bar no perdona. Penal para San Lorenzo, Marcelo. Bien, tobrado el penal para San Lorenzo. Fue penal. Jugada intrascendente. La pelota estaba ya en otro lado. Sin ningún sentido. Penal para San Lorenzo. Que va a sentenciar el partido. O no porque está Rossi. O no porque está Rossi. Vos me dirás, Luis, si podemos relatar el penal. Dale, dale, dale. Yo me quedo para el final. Ahí está. Va a venir, va a venir, va a venir el penal para San Lorenzo. Penal para San Lorenzo. Está en el arco Rossi. Le va a pegar el hombre de San Lorenzo que recién ingresó. ¿Braidas le va a pegar? Ah, no, Vareiro. Le va a pegar Vareiro. Vareiro y Rossi. Vareiro y Rossi. San Lorenzo está ganando 2 a 1. San Lorenzo está ganando 2 a 1. Ahí va Vareiro. Que marcó el segundo, ¿no? Sí, sí. Vareiro y Rossi. De derecha Vareiro. Ahí va. Le pegó. Afuera. Ay, qué mal pateó ese chico. Ay, qué mal pateó este chico. Un metro y pico. Afuera del palo derecho. Yo te lo iba a pedir al hombre que tenemos en la caja. Pero claro, acá no lo teníamos hoy. Igual de todas maneras, me parece que acaba de fallar el penal que le aseguraba en el triunfo, Marcelo. Qué increíble, qué mal que lo pateó. No sé si Rossi también nos achica mentalmente a los jugadores. Pero lo pateó mal, como lo patearía yo. Lo pateó tan mal como Benedetto el otro día. Nunca viene de la tercera derrota consecutiva en el torneo local. Viene de quedar eliminado de la Copa. Qué mes de mierda la concha de la lora. Que lleguen las vacaciones de invierno pronto. Qué momento, señores. Pelota que la termina buscando el hombre de San Lorenzo. Ya estamos en tiempo recontra remil cumplido. Está perdiendo boca con San Lorenzo 2 a 1. Señores, perdió boca. Perdió boca con San Lorenzo 2 a 1. Basta, rojo. Perdió boca con San Lorenzo 2 a 1. Lo comenta Marcelo Lerner. ¿Sabes por qué te lo comenta Marcelo Lerner? Porque tiene palabra. Palabra de comentarista.